Hace aproximadamente 500 millones de años, la competencia entre las distintas formas de vida hizo que algunos organismos unicelulares se asociaran en comunidades cada vez más complejas y algunas de estas asociaciones fueron tan profundas que las células individuales perdieron su identidad y surgieron los primeros organismos pluricelulares. En los organismos pluricelulares la estrategia que se ha mantenido ha sido la especialización o la diversificación del trabajo de tal manera que lo que tenemos hoy en día son células altamente especializadas en realizar unas funciones específicas por ejemplo en el caso de humanos que hay más de 200 tipos celulares diferentes hay funciones tan diversas como puede ser la transmisión del impulso nervioso de las neuronas del cerebro hasta las células de músculo de nuestro corazón que generan el latido. Y ha sido precisamente esta diversificación en tipos celulares diferentes y este altísimo grado de especialización lo que ha permitido a los organismos pluricelulares llegar a alcanzar unos grados de complejidad altísimos como en el caso de humanos podría ser el pensamiento abstracto. Una de las estrategias que utilizan los organismos complejos para realizar funciones especializadas es la de formar barreras celulares que compartimentalizan el tejido. Un claro ejemplo es el endotelio vascular que cubre la cara interna de los vasos sanguíneos y es capaz de separar la función de transportar nutrientes y oxígeno del resto del tejido. En nuestro laboratorio nosotros estudiamos cómo las barreras celulares regulan la respuesta inflamatoria. Cuando se produce un daño tisular por una infección, por un trauma, se produce una serie de señales que inducen un aumento de la permeabilidad de estas barreras y hacen que las células del sistema inmunitario sean capaces de acceder a la zona dañada, eliminar los microbios y las células enfermas y reparar el tejido. No hay que olvidar que todos estos sistemas pluricelulares provienen de los unicelulares que fueron los más antiguos y además son los que existen en mayor proporción en el planeta. Dentro de los unicelulares cabe mencionar aquellos que tienen metabolismo peculiares, es decir, que son muy versátiles, pueden obtener energía a partir de compuestos inorgánicos como los minerales o bien de compuestos muy recalcitrantes como el petróleo. Y dentro de ese capítulo, quizá, pues, mención especial, cabría un mundo que desconocemos, al que se llamamos la biosfera oscura, que es precisamente todo lo que hay en el subsuelo y que hasta hace poco no hemos empezado a entrar a estudiarnos. Los pluricelulares dependen de los unicelulares, no solamente para los ciclos biogeoquímicos, ciclo del carbono, del nitrógeno, sino también porque asociados a la piel, a la cavidad de la boca o bien a nuestros intestinos, pues están ellos ahí haciendo sus funciones, sus metabolismo versátiles que nos permiten, pues, poder existir y poder funcionar. Y además, pues, recientemente, pues también se ha visto que ese conjunto de microorganismos asociados a los humanos, que llamamos bioma, pues pueden tener disfunciones y esas disfunciones pueden producir enfermedades. Gracias por ver el video.